Música Con un ambiente agradable, ameno y seguro, así recibe el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores a sus visitantes. Un lugar perfecto para el disfrute de la familia. A veces venimos semanal, a veces mensual, cuando tenemos tiempo. Por la niña venimos. A que venga a divertirse. A veces venimos a ver los juegos también de baloncesto, de bosquigol y ahí nos distraemos. Está muy bonito, hay muchas áreas para los niños y es bonito. Es bonito para venirlos a distraer. Música Este hermoso lugar ofrece juegos para niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, uno de los atractivos más grandes es la fuente de agua, donde los mimados del hogar se dan un chapuzón y disfrutan de las canchas para ejercitar algún deporte. Música Es alegre para los chavalos, para que se puedan divertir, porque única diversión para ellos, para los chiquitos, para los grandotes, no sé. Sí, pero sería... pero es alegre, sí, bonito. Está bien acondicionado, bien limpio, lo mantienen bien limpio, bien aseado. ¿Y te gusta este lugar? ¿Sí? Sí. ¿Por qué te gusta este lugar? Es porque hay chino, agua. El Alfonso siempre ha sido un lugar bastante bonito para poder venir a practicar el baloncesto. Y sano, pues, para los jóvenes. Bueno, este... el ambiente es muy bonito. A los niños les gusta divertirse. Sobre todo, este... se relajan y se distraen mucho. Entonces, este... nos ha parecido bien y sobre todo más que a él le gusta mucho. Le encanta el fútbol. Entonces, pues, él... este... esa es su pasión, el fútbol. Entonces, él... entonces, si a él le gusta, entonces nosotros, pues, lo traemos con todo... con toda emoción. Pero si a usted le gusta la adrenalina, el parque cuenta con pistas de juegos extremos, donde adolescentes y jóvenes practican skateboarding. Me gusta porque cuando comenzamos a patinar no había nada de esto. Patinábamos en las calles. No teníamos un lugar específico para patinar y... A veces corríamos... nos corrían del lugar donde patinábamos porque nos prohibían. Y ahora... ¿Para qué? Me siento... me siento bien en el lugar donde estoy. Porque siempre vengo, no paso de venir aquí. Esta es una excelente alternativa para el disfrute y el entretenimiento familiar en un ambiente seguro y tranquilo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!